Juanma López le ganó el título, lo pulverizó en un asalto, frente a Rony Caballero. Ponce de León, perdón Carlos, fue un bochador que sigue siguiendo. Bueno, pero cuando tenía el título hizo varias defensas, hay que decir... Es de guardia zurda, Ponce de León. Y de verdad que Juanma López no se esperaba, pero lo castigó en un primer asalto, lo pulverizó. Oye, hizo lo que acostumbraba a hacer Ponce de León, que era en el primer asalto. Le dio la misma que dice... El ganó precisamente de la corona, fue en el primer asalto. Esta pelea fue el pasado sábado, y entonces... Entonces, se la estamos llevando los amigos televidentes en este momento de boxeo. Importante. Ponce de León, que está por reencontrarse. Este es por el título pluma, ¿eh? Peleador mexicano. Sí, porque subió de categoría. Subió de categoría. De los moches de Sinaloa. Por cierto, hay que informar que el próximo sábado, hay dos peleas interesantes. Una, que tiene que ver con República Dominicana, porque va a pelear el dominicano Giovanni Lorenzo. Se va a enfrentar al alemán Sebastián Silvestre. Y la pelea va a ser en Alemania. Eso va a ser el próximo sábado. Y entonces, el próximo sábado también, Juan Manuel Márquez se va a enfrentar a Floyd Maguete Jr. Una pelea fuera de título, que puede ser entre 143 y 144 libras. Entonces, esa pelea la vamos a analizar... Está por encima de 140 libras. Sí, la vamos a analizar el próximo sábado. Y un saludo especial, precisamente, hablando de esta pelea, a Ernesto Baez, que es un hombre de boxeo, Ernesto Baez, que siempre estamos en contacto. Un hombre que no se pierde en el momento de boxeo. Y que vamos a ver si esta noche vemos la pelea de Julio César Chávez Jr. Frente a este boxeador, Alesson Lenguibre. Que es un buen peleador, ese muchacho. A propósito, Carlos, el próximo 17 en Kissimmee, eso es en el estado de la Florida, va en busca de recuperar el título de la 147 libre, el dominicano Eury Millón González. Título que es regional. Título regional, latinoamericano. Latino, regional. Correcto. Título huelter. Va a enfrentar al mexicano Cosme Rodríguez, un peleador de 40 y pico de pelea. Tiene 32 victorias y creo que son 8 derrotas. Pero hay que decir que después que Eury Millón González perdió del Canelo Álvarez, tiene entonces ahora que reivindicarse y tratar de ganar esta pelea, porque esto entonces lo puede regresar al ranking mundial. Lo puede regresar al ranking de alguna manera. A propósito, la pelea es etelar y titular. Ok. Porque Eury tiene condiciones, tiene... Claro, si está en gimnasio, ¿no? Y cuando fue a la pelea de título con el Canelo Álvarez, tiene un año que no se va al ring. Ok, entonces estamos viendo ahí esta pelea importante entre Daniel Ponce de León, un boxeador mexicano frente a Ronnie Caballero, que es un peleador panameño. Importante esta pelea para... Sobre todo para Ponce de León, que es un hombre que está tratando de volver a los planos altos del boxeo mundial. Mira, algo importante en esta velada que se celebró allí es que ahí está Roberto Mano de Piedra Durán. Es precisamente en el gimnasio Mano de Piedra Durán, que se llamaba antes Nuevo Panamá, de Ciudad de Panamá, en Panamá, donde se está efectuando esta pelea. Está lleno, lleno, más de 6 mil personas. Lleno de bote en bote. Ahí estuve yo con un dominicano llamado Jorge Almonte, cuando peleó... Imagínate, hace mucho tiempo. Era peso pesado. Sí, sí. Cuando peleó... No, peleó con Roberto Mano de Piedra Durán en la siguiente 54. ¿154? Ah, ese fue en la siguiente 54. Sí. Lo llevó el ya fallecido, el maestro Pascual Sánchez, que es igualmente de Higuera. Bien, entonces, importante, Ponce de León, de guardia zurda, con la guardia bien cerrada, Ponce de León. Tiene una pegada demoledora y además es un hombre que está buscando situarse a los planos altos. Quiero informarles a los amigos televidentes que Javier Fortuna, el abejón, y también... Muy buen prospecto, Carlos. No, ese hombre tiene 5 y 0, 4 en el primer asalto. Ese muchachito lo es manejado por unos amigos nuestros. César Mercedes. César Mercedes. Y además, en esa misma cartelera que va a ser en San Tomas... Y es muy humilde, eso es lo bueno de él como peleador. En San Tomas, el 26 de este mes, va a pelear Pacheco, Juan Carlos Batista. Juan Carlos Batista, Pacheco. Pacheco, ¿qué? Pacheco, un tremendo goceador. Ha estado un poco apagado, pero usted sabe quién lo ha apagado. Prácticamente, el aura, ¿verdad? De Víctor Melada cayó. De Víctor Melada cayó. Es un hombre ya rankeado número 4 en la asociación mundial de boxeo y posiblemente pelear por el título. Que yo quiero que no sea ahora. Yo quiero que sea... Yo quiero que sea el año que viene. En 5 o 6 meses. No, yo quiero que sea el año que viene. Exacto. Ojalá que sea el año que viene. Ustedes son conocedores y saben que muchas veces un peleador está número 1 y se le pasan dos años sin poder disputar el título. Se puede caer, claro. Sin disputar el título porque esto es un negocio, ¿no? Y depende. Aunque su promotor es alguien que se sabe mover muy bien y tiene los bonos bien altos con la mayoría de los organismos. Cayó, cayó, pero no le van a contar, parece. No le van a contar. Hablamos de Samson Lokovic que es muy bueno. Samson Lokovic. El es uruguayo. Para mí ahora mismo es el mejor matchmaker a nivel mundial en este momento. Sí, señor. Samson Lokovic. De acuerdo. Bueno, como... Ahora mismo yo creo que el mejor es Erick Gomez. El... El Golden Boy. El Golden Boy. El Golden Boy. Incluso las premiaciones que se han estado haciendo se la ha llevado el Golden Boy. No, lo que pasa es que Erick Gomez solamente, prácticamente, está concentrado en Los Ángeles y San Vegas. A veces en Nueva York. No, lo que pasa es que todas las peleas, las grandes peleas de Atlantic City, de Las Vegas, de Los Ángeles, como te has dicho, es Erick Gomez con la Golden Boy. Vamos arriba con la narración. Vamos a ver que está buena la pelea. Vamos arriba. En varias ocasiones entró a la humanidad del Danny Ponce de León. Pero mirá, las cabezas han chocado muchas veces, Ricardo, por las guardias cambiadas. El zurdo, el mexicano, a la izquierda, la pantalla. Y el mus caballero, el panameño, hambriento de triunfo, hambriento de conquistar Gloria Cinco. Aquí suena la campana, Ricardo Celis. Vámonos al tercer episodio. Ya hay cierta brisa por parte de Danny Ponce de León en terminar ese combate. Él sabe que mientras más siga pasando el tiempo, mientras más golpes esté recibiendo, peor va a ser su cortada. Ahí está lo que tú decías, José Oscar Fernández, Arena, Roberto Durán, en Panamá. Mira, esta pelea, Freddy Núñez, Jorge, José Oscar Fernández, vamos a dedicarla también a Víctor Méndez y a Héctor Gómez. Son eficientes trabajadores del Banreservas. Siempre ven este programa y entonces... Ese que Héctor Gómez era el columnista de los americanos hoy. Sí, ese mismo. Yo, ya, ya. ¿Es que también es banquero el muchacho? No, sí, tremendo, es tremendo gerente. Y también a mi gran amigo Joaquín Ortiz. No me digas que también es banquero, Carlos. Banquero también, banquero. Y deportista. Usted está en pop, entonces. ¿Y qué tú quieres? Usted está viendo en pop con el muchacho. Hay que estar cerca de los bancos. Y a mi amigo, el gran deportista y abogado, Chichao Angustia, que siempre hay en el programa, y al ingeniero Federico Losantos, un compadre de La Vega, ingeniero Federico Losantos, uno de los ingenieros más complicos del país y un hombre decente y que a quien quiero mucho, además que a mi compadre. Yo no le voy a caer atrás, perdón, José Oscar, discúlpame, al carnet social de Carlos Nina Gómez porque es bien extenso, ¿no? E inextenso. Pero sí vamos a llevar saludos a mi hija, Glenis Núñez, que siempre está monitorando a momento del boxeo. Mira, alguien que está fijo con el programa también. ¿Sabe quién es? Perdón, Ah, sí, sí, sí. Keini y Freddy Manuel, quien es que se encarga de grabarme. Es el que graba. Exactamente, así que hay Jonathan también. Entonces, ahí está la pelea muy rápido, tanto el panameño Caballero y Ponce de León rápida las manos de... Qué guapo este muchacho, ¿eh? Caballero. Caballero está tratando de aprovechar una herida leve que tiene Ponce de León y Ponce de León está tratando de encontrar un golpe que le ayuda a quitarse ese problema rápido de encima. Mira, para mí hubo un golpe ahí, pareció un golpe, ¿verdad? Sin embargo, no le contó. Buena derecha de parte, la izquierda otra vez de parte de Ponce de León a la cabeza de Caballero. Esta pelea es en la división del peso pluma, 126 libras. Hablando del peso pluma, Elio Rojas, ¿está esperando todavía? No, no, está en el país, bueno, estaba en el país, yo creo que ayer ya salió para Nueva York para re-incentarse en el campo de entrenamientos de Nueva York, es dirigido por el señor Tony Tineo y vamos a ver cómo trabaja en el gimnasio de nuevo porque tiene que tiene que renovar sus entrenamientos porque ganó el título el pasado 14 de julio cuando derrotó a Takahiro Au en japonés y ganó el título pluma versión del Consejo Mundial de Boxer. Y tomó una vacación muy larga, no la ganó, muy larga. No, está bien, pero... Cuando usted está ya a ese nivel de título mundial, usted más que nadie sabe que hay que mantenerse dentro del cuadriláculo. Bueno, pero si no hay una oferta, no sabe cuándo va a pelear, entonces no puede comenzar a entrenar así por así. El Yala es un veterano en términos de lo que es una etapa de entrenamiento que pienso que tendrá la ventaja de que al ser campeón cuando él consigue la pelea pues tiene todo su tiempo para entrenar, ¿no? la pelea cogiendo impulso, vamos arriba. Mira, uno de estos dos, perdón que te interrumpa, nena, puede ser contrincante. Correcto. Ah, sí, sí, claro, claro. De Helio, sobre todo Ponsa de León en caso de que gane esta pelea, porque es un boxeador con el tiempo, ya ha sido campeón mundial, hay una oferta para el México, hay una oferta, pero quieren ponerlo con Guti Espadas, Guti Espadas hijo, porque usted sabe que Guti Espadas, el padre, fue el gran campeón mexicano del peso musca en la década de los 70. Vamos arriba a ver qué nos dicen los comentaristas de HBO. Bien, ahí la mano izquierda una vez más por parte de Ponsa de León. Tomando su tiempo, Ponsa de León no se quiere desesperar, dice que entrenó mucho para este combate. Esa es una pelea alinatoria, Ricardo, así que los dos no quieren dejar ninguna duda para poder tener la gran oportunidad de disputar el campeonato mundial de post peso pluma de la Iron League. el campeón donde es Chris John, mientras que el interino es el huracán, el ciclón de Guantánamo. Yuriórquiz Gamboa, el exolímpico cubano, invicto hasta el momento, un boxeador que tiene una gran pegada, pero ha demostrado una mandíbula de cristal. Sigue presionando ahí Danny Ponsa de León, inteligentemente, Roinet Caballero estaba buscando el contragolpe y conectando sus mejores golpes en esos momentos. Sí, Caballero quiere golpear dos, tres, cuatro veces, alice rápidamente blanco fijo, no quedarse para Danny Ponsa que tiene mucha dinamita, una marca impresionante, 36 victorias, 31 caos para el mexicano. Ahí se quejaba Roinet Caballero de un golpe un poco bajo, más allá del sur de la frontera. Rafa Ramos no dice nada. Tiene el cruzado de la derecha por parte de Ponsa de León y después el uno. Bueno, la verdad que esta pelea como decimos nosotros está cogiendo calor cada salto que pasa, la intensidad, el fuego de ambos peleadores buscando la pelea cuerpo a cuerpo que es lo que gusta en este viril deporte, que ya no es tan viril porque siempre ya las damas es un hecho. Mira, yo pienso que esta pelea es más que interesante, demuestra que Ponsa de León sabe pasar el vendaval porque se ha topado con un peleador rápido, posiblemente más rápido que él, bastante técnico, aunque no con la potencia en las manos que tiene Ponsa de León. Aquí pudiera estar la diferencia de lo que está aconteciendo hasta el momento en el combate porque Ronnie Caballero no ha podido irse al intercambio completo para tratar de minar a su gente. Vamos a comenzar, Freddy, la semana pasada no hicimos contacto con los amigos televidentes pero esta vez sí. Vamos a comenzar a interactuar con un muchacho. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla, por favor? De la romana, Alberto Feble. Adelante. Carlos Nina, tú tuviste, eso fue en el 2001, la pelea de Tor Julio Ávila y Joan Guzmán. ¿Cómo fue? Tú estuviste presente el día de la pelea de Tor Julio Ávila y Joan Guzmán. Eso fue en el 2001. Sí, ¿qué pasó? Sí, yo quiero saber si la primera caída de Tor Julio Ávila fue en el primer asalto o en el segundo. ¿La primera caída? Sí, la primera caída de las cinco. ¿Fue el primer asalto o en el segundo asalto? En el segundo asalto. En el segundo asalto. ¿Fue el segundo asalto? La primera caída. Sí. Ah, bueno, muchas gracias. A tu orden siempre. Ahí está... Arrón y Caballero porque está cortado el ponzo de León. Un ponzo de León que está cortado en la ceja derecha. En la ceja derecha, en la izquierda. En la izquierda. Sí. Está demandando salto. Pero fue un cabezazo, mira. Sí, fue un cabezazo. Sí, sí, sí. Está preguntando una cabezada plena ahí de Arrón y Caballero que te voy a decir la realidad. ¡Wow! Que no fue... No fue intencional, ¿no? No, para mí sí fue intencional. No, fue intencional. La decisión técnica de los jueces. Exactamente. El que esté arriba en la tarjeta se va a decir que anda a la pelea. Buenas tardes. De la pelea de Miguel González que vamos a pasar. ¿De quién habla? De Miguel González. Yo no lo entiendo. No lo entiendo, caballero. Dilo al paso. ¿Y de dónde, por favor? ¿De dónde? De San Juan. Adelante, dígame. La pelea de Miguel González no lo vamos a pasar. ¿La pelea de quién? De Eury González. Ah, las peleas de Eury González. De Eury González, sí. Vamos a la próxima... Va a ser televisada a través de Viernes de Combate... En ESPN. En ESPN, correcto. Vamos a llevar a salud a mi sobrina Dreuny que me manda un mensaje diciéndome que pasa que solamente mis cuatro... ¿Y ella qué? Ay, no, no, hay que saludarla. Sigue ahí. Señores, Ponce de León está tomando cierta ventaja después de haber recibido el corte en su ceja izquierda. Está mandando sangre. De León es el de guardia. Eso pone una buena derecha ahí de parte de Ronnie Caballero despegándose un poquito de encima a un ponzo de León que sabe que tiene que presionar por el hecho de que esa cortada pudiera acabar sus aspiraciones. Buenas tardes. Saludos, Díaz. ¿Quién habla? Habla Santiago Díaz, aquí en Sancho Sano. Santiago Díaz, adelante. Yo me quería decir que San Cristóbal yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué colorado está vivo? Sí. Sí. Muchas gracias. Está en San Cristóbal, sí. Está en San Cristóbal. Ya casi no ve. Y debe estar pescando todavía. Sí, buen pescador. Él era pescador. Ah, pescador. Sí, fue entrenador del ejército. Pescador porque pecador es usted. Exacto. Él fue entrenador. Espera, pescador porque pecador es usted. Todos. Usted también. Yo también. Todos. ¿Cómo te lo salgo usted también? Todos. Buenas tardes. ¿Cómo te salgo usted, pecador? Buenas tardes. Buenas. ¿Quién habla? Tu padre, Carlos Nina, Sandoval. ¿De dónde? De Vivienda. Dime, ¿cómo tú estás? Estamos bien y mejorando. Carlos Nina, pero pon el mundo a disfrutar con tu programa porque tú lo que sabes de goceo. Nadie como tú aquí. ¿Y qué pasó? Pon peleuita de aquella de los años, de Buchana con... Ah, ¿qué embocana? Con Durán. Buchana, Durán. ¿Qué embocana? El canto con Durán, su garra y lena, con Aldama. ¿Tú no tienes esa pelea? Yo tengo, tenemos toda esa pelea. Ah, mira, el intercambio. Me ha mandado varias peleas el mexicano, de México, porque nos fuimos de Nueva York y yo le he mandado varias peleas de aquí, de República Dominicana. Estamos abatecidos, es lo que pasa el tiempo, Freddy. Es bueno recordar. El tiempo, el tiempo, el espacio. Y es bueno recordar, Carlos, señores, que nosotros pasamos el boxeo de ayer. Y el de hoy. Y el de hoy. Es decir, Grandes Clásicos ha sido pasado por el momento el boxeo. Entonces, peleas como esta, le estamos pasando hoy. Claro, que fue el pasado sábado. Finalmente, yo quiero... Miren, miren, miren esa repetición. Ahí está de nuevo la cabeza. La cabeza. La cabeza, ¿verdad? Se nota ya intencional. Sí, fue intencional, fue intencional. El referente no lo ha monitoreo, no le quito un punto. Ahora, un intercambio terrible. Buenas tardes. Buenas. Y esa pelea la van a pasar por televisión esta noche. ¿Cuál pelea? La pelea de Julio César Chávez. Ah, la de Julio César Chávez Junior. Nosotros la vamos a pasar el próximo sábado. La vamos a pasar el próximo sábado. Ahora bien, con esta pelea yo quiero llevar saludo a... Exacto. A tres grandes amigos. Sí. Uno. A mi enllave y amigo personal, doctor Ramón Pina. No, pero claro que sí, claro. ¿Cómo te sabes que es claro? No, pero claro. Si yo no fuera a sacar, si yo no fuera a ganar la loto, la de Nueva York, no la de aquí, la de Nueva York. Buenas tardes. Perdón, perdón. A su hija, a su hijo, César Pina Toribio. Ese amigo mío. Un amigo del boceo, Cuchito. Ah, no. Y sobre todo, sobre todo. Cuchito de Llamas, Ramón Pina Pierres. Ramón, exacto. Ramón Pina Pierres. Sí. Claro, todos son. Y sobre todo, también a mi pana, Francisco Benzana. También, abogado también. Y buen juez y árbitro de boceo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Es de Río San Juan. ¿Quién habla? Ajá. Es tía Dora. Mi tía Dora, ¿cómo es usted? Buena. Ah, claro, claro. Dígame, dígame, dígame. Una fiel oyente de ustedes aquí. Gracias, gracias, tía, gracias. Muchas gracias. ¿Y cómo se ve el canal allá? No, allá se ve perfectamente bien. Dígame. Ya se fue. Mi tía Dora, bueno, déjame saludarla a ella, ¿verdad? A toda la familia y, por supuesto, a su querido esposo que también está disfrutando. Es un gran amante. Que la tía Dora no es igual que Isadora. Pero baila tan bueno como ella. Es muy simple. Isadora es la gran salsa de la gran cantante inolvidable. Yo soy hombre de salsa, de jazz y de boxeo. No me digas que usted le gusta el merengue. El merengue. ¿Ustedes quieren que se lo diga en el aire? No, a mí no me gusta el merengue. Vamos hacia arriba, arriba. Arriba. El merengue se ve más confiado en esa parte de la pelea de Ricardo. Se le está inflamando ya mucho el ojo. El ojo izquierdo a Ponce de León, inclusive, le está molestando a la vista. Otro cabezazo ahora, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Ahora el cabezazo. El cabezazo fue, sí, la delocción de punto. Bien. Es justo. Y esto va a poner también a raya ahora al panameño, que sabe que no tendrá que ir con la cabeza hacia el frente. Y eso puede aprovechar ahora a Daniel Ponce de León. Tratar de acercarse más a lo mexicano y golpear al cuerpo en el bus caballero. Aquí están las acciones. Bueno, mucho duro el árbitro. Muchísimo para molestarlo, porque es cierto que el panameño está en su casa. ¿Verdad? Pero han sido muy permisivos con él. Y sabe una cosa, que ahora, José Oscar, la ley Mohamed Jalí, con la enmienda del Estado de Nevada, existe el replay que estaba comentando, que lo tratamos mucho allá en la convención celular de Budapé. El replay va a determinar, cuando el árbitro está parcializado, incluso posible hasta de demanda. Sí, mira, fíjense ustedes cómo está. Ahora sacándolo a la esquina, a ver qué dice. Vamos a ver qué dice lo comentarista. El párpado loco izquierdo, Ricardo, lo tenemos en pantalla. Es impresionante. Y el otro es más grande todavía. Déjame decirte, Juan Carlos, en Las Vegas le hubiera parado la pelea ya, ¿eh? No, por supuesto. Son cortes muy fuertes los que tienen. El médico de ring ya está dando, porque hay que revisar que uno de ellos son dos, tres cortes. Y vamos a ver si sigue o no la pelea. Y el refre dice... Mira, va a tener que presionar en todo momento Ponzo de León, porque si no, él va a perder esta pelea por local técnico. ¿Tú sabes quién está en sintonía con nosotros? Por las heridas. ¿Tú sabes quién está en sintonía con nosotros? ¿Iniciales, señor? Un amigo suyo de softball, José Longo Gómez. ¡Ah! Mi hermano José Longo. José Longo, hombre amigo nuestro. Los amigos de Longo. Uno de los hombres que mejor se va a vestir en el país. Siempre va a andar nítido José Longo Gómez. Oye, yo tengo una reunión con José Longo el lunes. ¿Tú sabías que José Longo fue modelo de Oscar de la Renta? Ah, pero te estoy diciendo. ¿Podemos los trajes de Oscar de la Renta? Pero va gratis la Oscar de la Renta, ¿va gratis? No, no, va gratis los de Longo. No, no, pero Oscar de la Renta usted está diciendo. No, pero es que yo mencionaba Oscar de la Renta para que sepa la gente que pueden utilizar a Longo como... De las personas que saben vestir y que les gusta vestir. Sí. ¿Usted sabe quién viste perfectamente bien? ¿Quién? Un amigo suyo. ¿Cómo yo? El ingeniero Rafael Iseña. Ah, no sé. Siempre anda nítido. Nítido. Siempre, siempre. Los que viste bien son esos dos que están tirando esos cañonazos ahí. Bien, entonces, también a mi amigo Renaldo Bodo, un saludo. Está bastante recuperado. A mi hermano Renaldo. Cariñosamente enano. Renaldo Bodo. Renaldo Bodo. Vamos a seguir el contacto con los amigos televidentes y además con la pelea que está bien, bien, bien violenta. El señor Caballero y Ponce de León. Dígame. No debemos, no podemos dejar de mencionar al chipero. Bienvenido a mi amigo Carmona. Editor deportivo de Dominicano. Chispero, Chispero. No me digas. Chispero. Mira que por cierto, un gran trabajo hizo mi amigo Carmona durante su estancia en Puerto Rico, corriendo el premundial de baloncesto. Hizo un tremendo trabajo. Donde República Dominicana quedó en el quinto lugar a pesar de sus tres NBA. Asesor de imagen. De Halford. De Halford, sí. Dijo Halford y su trabajo. Buenas tardes. Sí, bueno, yo quería saber qué ha sido la carrera de Joan Guzmán que lo viene. Como, repita por favor, un poquito el paso. ¿Qué ha sido la carrera de Joan Guzmán que en qué está? Yo lo puedo decir específicamente. Todavía no tenemos información cierta, pero tiene pautada una pelea supuestamente con Alifu Neca para diciembre. Y si él gana esa pelea, pues se mantendrá en el camino de perderla. Yo pienso que la carrera de Joan estará entonces en declive. Esto no dependerá de lo que pase en diciembre próximo. A propósito, hace unos ocho meses que él peleó aquí con Amés Díaz, ¿verdad? Después de eso, ¿cuántas peleas se le han caído? Se le han caído cuatro peleas. Buenas tardes, dígame. Buenas. Cuatro peleas. Adelante. Adelante. Sí, ¿quién habla? Él aquí de Pedernales para saber cuándo es la pelea de Lío de Julio César Chávez, ¿a qué hora? Esa noche más en México. En México tenemos tres horas de diferencia. Cerca de las doce de la noche, esa pelea. Entre once y doce de la noche de hoy. Entre dos y una de la madrugada. Sí, más o menos. Va a ser transmitida por... Bueno, un canal, hermano. Un canal. No hay duda, no hay duda de que la pelea está interesante entre Ponce de León y el señor Caballero. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están presentes ahí en el canal. ¿De dónde hablan? Le habla el pequeño Meléndez aquí de... ¡Oh! El pequeño Meléndez. Peleció tres veces por el título mundial. Dígame, el pequeño. No hay que decirle, la última vez que yo... Pequeño, perdón. La última vez que te... Te vi en Venezuela hace muchos años. Sí, sí, sí. ¿Dónde tú estás ahora, amigo? Te estáis viendo aquí. Ahora estoy aquí y estoy viendo al señor como cristiano. Y estoy mirando el programa y quiero primeramente decirle el amor y el aprecio que yo quisiendo por cada uno de ustedes. Gracias. Antes de eso también quiero decirle al hermano Nina, que quiero decirle que el hermano Nina siempre lo menciona a él porque él era muy amigo de Roberto García, un primo mío que vivía en la Ana Valverde con Pimentel. Ana Valverde en Pimentel, sí. Y ahí Inácio estaba ahí donde era árabe. Y quería también decirle que siento mucho con un dolor terrible la muerte de nuestro amigo Cheche Arias porque es una persona extraordinaria, una persona de un amor terrible que Dios le bendiga y que... Ciertamente. Que Dios con su soberanía le dé su salvación para la gloria de mi señor. Cheche te acompañó varias veces, ¿verdad? En la esquina. Sí, sí. Él siempre, siempre todavía estuvo por la casa de él y yo estaba durmiendo y no pude, no pude. Él iba a leer el pato. Ajá. Me quería, quería que yo hablaba con él porque él era conmigo muy bien y bueno, que Dios lo bendiga el señor. Amén. Me gustaría saber porque no recuerdo, no recuerdo, si tú estás en vieja gloria. Dame la vieja gloria, pero yo le entregué a Luis Cheche. Me faltó el nombre de lo que yo tenía en los países donde... Para la inmortalidad. Sí, para que... Merecedor también. Sí, sí. Por supuesto que sí. Ignacio Pinal y Lachim Hinares me tuvieron hablando que... Merecedor, ¿cómo va a ser? Inclusive mi amigo Carolina. Entonces yo no, ese es... Pero no te ocupe que en buena mano está el pandero. El doctor Luis Cheque Ortiz es un deportista carta cabal. Sí, señor. Y los miembros del Salón de la Fama me dijeron, no, no, si no tiene él, nosotros vamos a consultar eso. Ok. Muchas gracias, Héctor. Yo le bendiga mucho el peleo. Ok, muchas gracias. Héctor Pequeño Merenes perdió tres veces por el título mundial Mini Mosca. Y además, la primera pelea la ganó y se la quitaron. Se la quitaron. Se la empataron. Sí. Y después perdió dos veces más y perdió. En Indonesia, ¿no? Sí, sí. Vamos arriba con la pelea. Vamos arriba. De repente el Beny, como ahora lo alcanza a ver usted en pantalla, con la cintura, sin embargo, deseamos un momento importante para que incluso Daniel Ponce no se eche para atrás. Daniel Ponce tiene que presionar en este momento del octavo round. Y es precisamente lo que está tratando de hacer un excelente round para Dani Ponce de León. El más claro. Uno de los más claros, exactamente. Este round que está llegando a su final aquí en HBO Plus. ¡Oh! Mira. Lo tumbó. Es que fíjate que... Daniel Ponce de León hubo caída ahí. Pero vamos... Me hubo caída. Sí, mira, mira cómo están los ojos, o sea, los párpados de Ponce de León. Vamos a ver la repetición. La derecha, la izquierda, ahí cayó. Sí, un aperco de izquierda. Sí, sí, con la izquierda. Para mí hubo caída ahí. Sí, hubo caída. No, no. Mira, con la... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, no, él cayó, cayó. No, no, no. No, no, no la contó porque ya le había metido las manos. Pero que... En el momento en que le llegó... Que sonó la campana. Que sonó la campana, exactamente. Para mí, para mí. Pero hubo caída. Sí. Ahí funciona el replay. Sí. Después de este asalto, señor director, vamos al tercer corte. Después de este asalto, la pelea está bastante violenta. Ponce de León, para mí Ponce de León está dominando la pelea. Claro, está dominando. A pesar de esos cortes. Y de estar tindo en sangre. Ponce de León, de Guardia Azurda. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quién habla? Francis Cuevas, del 8 y medio de la carretera Sánchez. Carretera Sánchez. Adelante. Ajá. Quería admitir un comentario acerca de Julio César Chávez Jr. Ajá. El peleador está inflado. ¿Inflado? Él no le dudaría dos rounds a James Hilder, que es en su misma categoría. Ajá. Ni a Julio César, de Colombia. Usted tiene razón. A pelear con puro muerto. Entonces, están en un debate que si él es mejor que Canelo. El Canelo Álvarez, para mí, tiene mejor preparación. El Canelo lo mata. Usted tiene razón con su vaticínio. ¿Usted es un oráculo? ¿Usted es un oráculo? No. Sí. Era yo para sacarme una... Lo que hay que considerar, lo que hay que considerar en el caso de Julio César Chávez Jr. Es que, primero, lo que tiene son 23 años. Exacto. Segundo, nunca peleó en el amateur gris. Se está en el proceso de aprendizaje. Y tercero, él está en un proceso de aprendizaje. Exacto. Ese muchacho tiene las condiciones para llegar a ser campeón mundial y sólido. Vamos a la pelea. Vamos a la pelea. Mientras tanto... Lo que no lo podemos hacer es apresurar. Bueno, señores, Ponce de León está dando una tremenda exhibición ahora mismo. Vámonos ya. Ya va a limpiar buen boxeo. Vamos a ver. No cansado, agotado se ve el panameño. Pero valiente. Muy valiente, con mucha fuerza. Ahí tiene que intervenir Rafa Ramos. Y ahí en las combinaciones sigue la presión por parte de Dani Ponce de León. Con todos los golpes a la testa, a la azotea de Roynez Caballero. Qué apretado, ¿eh? Tremendo el que levanta al mexicano. Realmente hay que darle mucho, mucho crédito a Roynez Caballero, que ha recibido castigo. Se mantiene no solamente de pie, sino que está presionando a Dani Ponce de León, utilizando los guantes y también la cabeza. Sí, se ve cansado este valientísimo boxeador canalero. El mus caballero que está al fondo de la pantalla. El regreso, esa pelea la está dividiendo ahora Ricardo Celis en dos partes. La primera mitad para el panameño y el mexicano empieza a subir la cuesta. Pero lo está agarrando, está trabajando muy bien el contragolpe Dani Ponce de León, haciendo la pelea muy inteligente. Y mientras más lo está haciendo más castigo, se está llevando Roynez Caballero. Se está entregando el panameño ahora. Prácticamente, prácticamente se está entregando. Y está la desesperación del panameño que está recibiendo mucho golpe en la cabeza. Yo creo que el peleador de Panamá está haciendo la pelea equivocada ahora mismo. Se está encimando, está desesperado, está buscando un palo. Y le está haciendo la pelea precisamente a De León. Tú sabes que yo pienso que él no tiene ahora mismo su cerebro bien puesto. Él está ahora mismo reaccionando por instinto. Buenas tardes, buenas, adelante, buenas tardes. Adelante, su nombre no llama. Se fue, se fue. Estamos en el décimo episodio y ya está la pelea. Después de este asalto, nos vamos a la siguiente pausa, señor Héctor. Después de este asalto. No hay duda de que Ponce de León ha dominado, ha dominado el ring. O sea, está cortando el ring. Y entonces, este caballero está peleando de frente, completamente de frente. Y está colocando su cuerpo justamente donde están los puños de Ponce de León, que está manejando su mano izquierda en yap y su mano derecha en yap. Observa a Ponce de León, totalmente de perfil, como debe ser. Sin embargo, caballero, va de frente. Buenas tardes. Sí, buenas. Es una víctima. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Quién habla? Se llama Juan Alfredo de Néstor de la Fe. Adelante. Sí, yo quisiera saber solamente cuántas veces defendió la corona Leo Cruz. Cuatro veces. Cuatro veces. ¿Y cuál ha sido el bolsador que más ha defendido la corona? Leo Cruz. El último Leo Cruz. Exactamente. La última pelea de él por el título mundial fue el 22 de febrero del año 1984 en Milán, Italia, y derrotado por Lory Esteca en el asalto 11 por un nocaut técnico. O sea, fue su última pelea. Entonces, el otro que hizo tres defensas fue Héctor Acero Sánchez. Hizo tres defensas y la perdió con Daniel Zaragoza. Precisamente, Supergallo también. Muy cuestionada, ¿eh? No, la primera la ganó. La primera la ganó él. Y se le empataron. Y se le empataron. Y entonces... A un viejito ya, fuera del bolsero. Como este era un error de repetirla. No, no, no. Lo que pasa es que su manejador no hizo el trabajo que debió hacer. No, no, el país del Consejo Mundial de Boceo hizo una pelea mandatoria. Y déjeme decirle, Héctor Acero Sánchez debió haberle dado una pela por su señor que ya estaba quemando su último canto. Pero Zaragoza era muy buen boceador. Sí, pero ya era por primera vez de su carrera, Carlos. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Manuel García Leal, de San Isidro. Adelante. Quería hacerle un comentario de la pelea que viene del Estado, de Floyd Mayweather y... ¿Y Juan Manuel Márquez? Ajá. Juan Manuel Márquez. Dígame. Nada más tengo para decirle que si Juan Manuel Márquez le gana a Floyd Mayweather, que se retire. Esa es la mejor pelea de su vida. Eso es verdad. Además... Si le gana esa pelea que se retire. Además, Juan Manuel Márquez tiene mucho que ganar y nada que perder. Exactamente. Porque es un hombre que ya ha demostrado calidad. Lo ha hecho todo ya. Lo ha hecho todo. Lo ha hecho todo. En este momento, el mejor goceador mexicano es Juan Manuel Márquez. En este momento. Pero en este momento, el mejor goceador, Libra por Libra, para mí sigue siendo Floyd Mayweather. Bueno, eso es también porque otro dice que hay paqueado. Vamos a ver. Va a ser paqueado cuando se frente a él. Que yo no quiero verlo con él. Esa es su opinión. Gracias. Muchas gracias. La pelea cerradísima. Buena combinación de parte del señor Ponce de León. Después de este asalto, nos vamos a la pausa. Está dando galleta y dando duro también. Está pegando su mano izquierda en gancho. Y la derecha también. Copió de la jugada a Lorenzo. Se está caído. Está cansado. Está cansado de tirar. Están cansados los dos. Pero no hay duda de que ha sido una gran pelea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién abre y de dónde? Carlos Nina, José Ramón. ¿De dónde? De aquí, de Villamella. Adelante, Villamella. Carlos Nina, ¿por qué si a nosotros nos gusta tanto el bolseo? ¿Por qué han cogido eso por aparqueo y no hay bolseo cuando uno quiere verlo? Tiene uno que verlo por televisión porque aquí nunca hay un buen bolseo. Porque persona como tú no va al estadio a respaldarlo, mi hijo. No, no, no. Tú como te gusta el bolseo, agarra dos o tres amigos tuyos y lo vas llevando poquito a poco. Perdón, Carlos, porque él es un amigo del bolseo. No diga que no. Entonces, es una persona que siempre llama aquí y que es un seguidor de esta disciplina. Es que también hay pocas carteleras atractivas también. No, pero él tiene razón. Hay muy pocas peleas atractivas aquí. Hay carteleras muy poco atractivas aquí. Pero no, es que no hay protección al bolseo. Él tiene razón. Él tiene razón. Que no hay protección. No hay protección. Déjame decirle. No, 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 no. Espérate, Carlos. Aquí es, es decir, hay cuatro años y esos cuatro años, casi seis, lo ha hecho Felipe J. Payano, el secretario que más apoyo le ha dado el bolseo en este país. Sí, pero es un apoyo que no se ha sabido aprovechar. Buenas tardes. Bueno, problema de los comisionados en todo. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. ¿Quién habla? Andrea Cruz de aquí, de Alma Rosa I. Dígame. Adelante. Yo quiero saber que tú me des los tres nombres de los mejores peleadores que se enfrentó Leo Cruz y los tres mejores nombres que se enfrentó Joan Guzmán. Bueno, yo le puedo decir lo de Leo Cruz. Se enfrentó a Benito Vadilla, lo derrotó en la primera defensa en 1982. Se lo ha visto para más dos veces en la segunda pelea y ganó el título. Y a Wilfredo Gómez. A Wilfredo Gómez en 1978, el único hombre que le ha durado tres asaltos. Pero no se pueden comparar los hombres de ayer con lo de hoy, señores. En el caso de Joan Guzmán, aunque ya estaba totalmente listo, pero estamos hablando del tipo de pelador, aunque estaba una pelea con muchas desventajas, hay que considerar a Gapito Sánchez como un buen competidor, aunque ya estaba completamente fuera. Bueno, porque Oliva fue un regalo. Buenas tardes, dígame. Sí, buenas tardes. Y Rodrigo Barrios. Exacto, ya es solo. Dígame. Oye, el Rey Payán puede ser que haya invertido en el bolseo por todos lados, pero aquí en Romano no ha hecho nada, como usted está hablando. Bueno, ya usted lo dijo. Vamos arriba a ver cómo está la pelea. Vamos arriba. Lo puede acabar aquí. Si se deshidre de Chihuahua, México, una máquina de golpes puede acabar con ese valiente Panameyo. Panameyo tiene que agarrar precisamente y Ponce de León se queja. Ahí lo separaba Rafa Ramos, pero bastante cansado se ve el rollo en el caballero. Está cachando muchos golpes, Ricardo. Muchos golpes. Y el castigo que ha recibido el caballero realmente es impresionante. Mira, eso es producto de cansancio. Sí, y el antebrazo. El corazón quiere, pero el cuerpo ya no puede más. Lleve la mano izquierda por parte de Ponce de León que está tirando con todo. Puede parar la pelea. Sí, yo creo que si no tira ya, caballero, Rafa Ramos tiene que estar muy pendiente de lo que está haciendo el panameño, que está tratando de agarrar un segundo aire, pero realmente está presentando una gran colusión física Ponce de León. Bueno, como dice Freddy... Está en merced de Ponce de León. Tremenda refriga y después nos vamos a un asalto. Dígame, Freddy. No, indigutiblemente. La pelea tomó altura y de qué manera. Es un plato fuerte. Mira, ya está poniendo para la pelea. No, 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 no. Es que para que haya un hombre en la esquina ahí parado. No debe subir al cuadrilácero. No subió. No está en el cuadrilácero. Está ahí haciendo una seña rara ahí. Él subió ahí. ¿Para qué subió ese hombre ahí? Vamos al corte y regresamos. Esto es Momentos del boxeo por CDN. Mis amigos, sigue la pelea entre el señor Caballero y Ponce de León. La pelea... Este es el último asalto, ¿no? Pactada, pactada a 12 asaltos por el título del peso pluma, 126 libras. Adelante entonces con esta importante pelea. Bueno, sigue Ponce de León indigutiblemente dominando las acciones. Caballero se dejó comer los dulces. Y el señor... ¿Dónde estaba el señor? Estaba en el camerino, señor. Pese a que llevaba la mayor ofensiva, ¿no? Exactamente. Y ha pasado a ser, diría yo, prácticamente un catch en este momento con Chocato. Bueno, sí. Él se ha recuperado ligeramente, pero qué va. Este... Después del octavo asalto, ha venido de menos a más el mexicano Daniel Ponce de León. Y lamentablemente Rony Caballero no ha podido descifrar la embestida de su oponente. A pesar de que de la profusión de sangre de parte de Ponce de León... Que por cierto que la esquina ha hecho un trabajo incumpliado. Sí, como quiera, mucha sangre. Pero él está ganando, para mí está ganando la pelea muy cómoda. Sí, ya, 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 ya está de un lado. Caballero está desesperado. Esto es solamente cuestión de tiempo. Bueno, hay, tremenda la combinación de parte de Ponce de León. Aun sin toda la consistencia y la fortaleza de mediados de la pelea, pero todavía sigue haciendo daño, ¿no? En la potería del programa, yo quiero, no quiero dejar terminar sin saludar a mi hermano y mi amigo. Doctor Porfirio Domingo Roja Nina. Sí, de la familia. Alto comisionado de los derechos humanos, pariente de mi hermano Carlos Nina Gómez. Y amigo del boxeo, sobre todo. Yo quería aprovechar para saludar a todos los muchachos de la unidad de Semadoja y... La unidad de hemodiálisis de Semadoja y del Morgan, así como también del Instituto Dominicano de Cardiología. Ahora, Daniel, ¿qué tiene que hacer? Vamos a ver, 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 vamos a ver que está terminando la pelea. La voz es de que Dani Ponce de León también es un guerrero azteca. Claro. Y él en ningún momento va a correr y tratar de simplemente de pelearle a la distancia. A ver, sigue conectando el mexicano. Él quiere ganar por lockout. Agarrando, tratando de agarrar un aire el Roja Caballero, bailando ahí un boxeador que realmente tiene las pantorrillas como Usain Bolt, el corredor jamaiquino. Una gran musculatura, pero una gran pelea por parte del mexicano y de Sevilla de Roja Caballero. Eso fue lo que se llama Ricardo Celis, pelea. ¿Por qué pelea? Porque no suben a eso justamente. Desde el primer episodio nunca hemos dicho que... Ya terminamos el combate. Una tremenda pelea, una victoria cómoda, como tú dijiste, de Daniel Ponce de León, porque de Doctor Guasalto en adelante las cosas se fueron prácticamente a un solo lado. Que teníamos una pelea, un clásico de esos de los 70, los 80. A lo que tenemos acostumbrado ya en nuestro territorio. Pero, pero, decidimos traer esta pelea, señores, porque fue el pasado sábado. Vamos arriba a escuchar la edición. Estas son las cifras oficiales de los jueces. Los jueces Torres y García entregan tarjetas idénticas de 119 a 108. Y el juez Montero anotó 117 a 111. Para el ganador, por decisión unánime, Daniel Ponce de León. Bien, señoras y señores.